¿Qué es el INEFOB? Bueno, hoy estamos con el tema de inglés. 100% subsidiado por el INEFOB en instituciones como International House, Alianza, Learning, Anglo, Dickens y Open English. Es una muy buena oportunidad tanto para personas como para empresas. Se postulan a través de la web INEFOB personas entre 18 y 65 años, puede estar trabajando o no en este momento, debe ser ciudadano o residente con cédula de identidad vigente. La importancia del inglés, más que conocida, sobre todo la posibilidad de poder hacerlo en dos niveles, cuando la gente accede va a poder postularse para el básico o para el que es el nivel que le sigue, tener conciencia y hacer como la crítica esa, bueno, yo puedo, tengo un básico realmente y postulo para el otro o no, o necesito iniciar desde el básico. Las oportunidades están abiertas, se postula allí y luego un orientador o orientadora se va a estar comunicando para tener una pequeña entrevista. Tenemos instituciones aliadas de primera, además también tenemos al Open English, tenemos un sistema que es de seguimiento, es una oportunidad única, no solo para los tacuarembueses y las tacuarembueses, sino en general para el país. Que el inglés es algo que siempre nos habían solicitado, pero este es en un sistema diferente, que tiene como otra llegada y otro seguimiento. ¿Cómo lo puede hacer? A través de un teléfono inteligente lo va a poder hacer. Si tiene una tablet y una 6 balita, mejor. Pero inicialmente es esto, ¿sí? Y tiene que tener conectividad a internet porque, claro, las clases y poder seguir. Pero bueno, inicialmente es eso. Es de 18 a 65 años. Vieron que es bastante amplio el espectro de edad. Creo que es una buena oportunidad para aquellas personas que capaz que manejan inglés y no tienen un certificado. Para aquellas personas que están en la búsqueda de empleo y ya escuchan en varios lugares que, ah, tenés inglés o, bueno, o tenés idea o manejás inglés técnico. Bueno, esta es la oportunidad de poder sumarse. Las inscripciones están abiertas, las postulaciones están en la web y por cualquier consulta de lunes a viernes de 8 a 12 horas al 098-543-902 que Isabel con todo gusto va a estar asesorando uno a uno. O también pueden venir a nuestra oficina que es la calle 33-316 entre Catalina y Beltrame. Bien, Gabriela, en otro orden, próximamente estará disponible otra capacitación. Sí, pensando en los desarrollos que se vienen para Tacuarembó, tenemos en la Universidad Cursera este de construcción y arquitectura que es autoadministrado en la plataforma y que los participantes pueden acceder a programas como Diseño 3D, AutoCAD, Python, Rhinoscript, BIM, entre otros. Van a poder hacer lo que es profundizaciones en diseño, estimación y control de costos de construcción como modelado. ¿Hay que tener un conocimiento en construcción avanzado para esto? No, pero mínimamente tenemos que estar sabiendo de estas cosas que estoy diciendo. Es una invitación para todas las personas del sector de la construcción que quieren avanzar un poquito, de repente certificar algún conocimiento, pueden acceder a esta capacitación. Entre hoy y el lunes va a estar saliendo la placa con el contacto para que se puedan comunicar. También aprovecho para decir, por otro lado, que hoy empezamos las entrevistas del idóneo en farmacia comercial. Estamos súper contentas. En la región vamos a tener un grupo para Tacuarembó, otro para Cerro Largo y otro para Rivera. Una excelente gestión con el proveedor, que es la Escuela de Enfermería Antares en Montevideo. Es un curso que es 100% online. En Tacuarembó calificaron 74 personas. En esta oportunidad nosotros decidimos, bueno, primero darle opción a las personas que no han tenido capacitación con INEFOB, que llegan por primera vez a las puertas del instituto por este de idóneo, como para avanzar un poquito más. Y después en las otras capacitaciones ya vamos a mezclar las personas que tienen capacitaciones de INEFOB. En Tacuarembó 74 empezamos hoy, terminamos la semana que viene las entrevistas. Sé que estamos muy contentos. En Cerro Largo o Ciento y Pico y más o menos en Rivera la misma cantidad. Bien, Gabriela, cambiando de tema sobre los cursos de cursera, ¿continúan los mismos? Sí, la plataforma está abierta. Al mismo número celular pueden pedir información y se les va a estar mandando el link. Pueden entrar ahí de todo, del área salud, del área bienestar, también algo más en idiomas, por ejemplo está el idioma chino. Tenés algo más en lo que es enseñanza, tenemos toda la parte de operador PC con las licencias, la de IBM, la de Google. Son buenas oportunidades en cursera, cursos autoadministrados, que puede hacer en el horario que le sirva mejor. Repasá el número de contacto, Gabriela. 098-543-902 o de lunes a viernes de 8 a 12 en la calle 33-316 entre Catalina y Beltrame. 098-543-902